El dibujo... Lily está en la clase del señor Gómez. Su libro de texto está abierto sobre su... Lily, no puedes dibujar en tu libro. ¿Qué? ¿Nunca dibujo? Él le muestra un dibujo gracioso de un hombre en su libro. Al lado del dibujo dice... ¿Ese soy yo con una nariz enorme? Sí, pero no lo dibujé yo. No te creo. Yo dibujo mucho mejor que la persona que dibujó esto. Mire, Lily se levanta y camina hacia la pizarra. Ella comienza a dibujar al señor Gómez. Sí, su nariz es enorme, pero sus orejas también los... En el otro dibujo, sus orejas no eran suficientemente grandes. Lily sigue... Y, en el otro dibujo, su barba no era suficientemente larga. Algunos estudiantes comienzan a reírse. Algunos estudiantes comienzan a reírse. Yo no me veo... Por supuesto que sí. Este dibujo es mucho mejor que el otro. Está bien. A lo mejor tú no hiciste el otro dibujo. Pero ahora, tú tienes que ir a la oficina del director. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!